Bendiciones, el Evangelio de hoy sábado 5 de noviembre está tomado de San Lucas capítulo 16 versículos del 9 al 15. Jesús hoy nos hace una reflexión acerca de cómo nosotros como cristianos hemos de tener una relación con el dinero. Y es darnos cuenta primeramente que el dinero no es el fin por el cual nosotros hemos de vivir, sino todo lo contrario. El dinero se ha de convertir para nosotros como un medio, un medio que nos permite a nosotros para nuestra subsistencia, un medio que nos sirve a nosotros también para ayudar a los demás. Cuando nosotros nos damos cuenta que el dinero es un medio por el cual vivimos, entonces esto nos ayudará a mantener cierta distancia y no ser tan ambiciosos en este mundo. Suscríbete. Soy el Padre Jacobo Sandoval Betancur y etendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.